Música Venimos al restaurante favorito de ustedes A agarrar un cafecito o algo Nos tocó Un segundo Nos tocó trabajar ahora y nada Iglesia Vamos viendo que vamos a agarrar Hello Yep Can I get the bacon and egg bagel? Bacon and egg bagel? Yeah, with the medium double-double And is it a regular bagel or a grain bagel? Uh, just make it regular Ok Anything else for you? That's it So that's a combo? Did you want to do the combo? Yeah, make it a combo Yeah, so it's going to be 6.30 at your last window Thank you Thank you Bueno, nos tocó ir a arreglar una parte de la iglesia Con dos brothers más allí Vamos a ver que A ver que Que sucede Pero antes tenemos que agarrar Lo que se le llama El El La gasolina Para el cuerpo Para el cuerpo Que ahorita Vamos a ver Bueno, ahorita ya pedimos Un cafecito con un bagel Tipo sandwich Estamos aquí Estamos aquí Miren Aquí en la ventanita Donde se recoge Donde se recoge Se recoge la comida Ahorita está un poco nublado Como que quiere llover Este día Ahorita es aquí Es un Feriado Día feriado Ok, thank you Ok, ya nos dieron la comida Y nos hemos parqueado Estacionado aquí En el estacionamiento Quisiera hacer esta toma Para la gente que no conoce Que es esto Ustedes lo pueden ver Obviamente los que ya conocen Pues lo van a reconocer Rápidamente, no? Esto se le llama en ingles Un hash brown Que es un hash brown Es una Es una papa Es papa molida No molida Rayada Y la hacen En esta forma Y ya la ponen a freír Y ese es una Es un hash brown Papa rayada Frita Bueno Bueno Ahorita lo voy a Dejar un ratito Y lo voy a grabar Cuando lleguemos allá De la iglesia Lo voy a grabar Mi iglesia Verdad Creo que nunca lo he hecho Así el edificio Pero vamos a aprovechar esta vez Ok, bye Aquí estamos desarmando Parte de la iglesia Church De la church Con puro Mexicano 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 ¡Arriba México! Ya voy a llamar a Donald Trump Jajaja 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 Uy pero cuantas trajo Miren Toma Oh miren El que sabe sabe Y de las buenas Ponganle pausa Y de las buenas Miren Esta iglesia fue construida en 1986 1886 1886 Esto es lo que le ponían a las paredes antes Le ponían reglas Y después allá tenemos al experto Jajaja La repellada La repellada Repellada ¿Cómo le dicen ustedes? Ah, ya pasó ¿Cómo le dicen? Repellado, no? Rebocos ¿Cómo? Rebocos 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 Ahora es cuando uno Se ha echado para atrás Jajaja De lo que dijo ¿Qué pasó, primo? Me estoy ensuciando Lo malo que vinimos es pura crema Ni vea Ni vea Ni vea como esta quedando Ni vea como esta Ni vea como esta Ni vea como esta Ni vea como esta Ni vea Ni vea Ni vea Ni vea Entonces vamos a La razon porque estamos haciendo esto Porque se empezó a caer Porque esta es la parte de las escaleras Entonces que el movimiento hace que ¿Verdad? Más que aquí tenemos unas personas que son así Miren bien delgaditas No, 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 no Los ministros Los ministros Estas son fotos de ministros que De misioneros Que han ido a otros países Por ejemplo este fue Scotland Escocia Este fue a Centroamérica Y el Caribe 1973 fue Y estos fueron A Uganda En el 86 Entonces Toda esta gente Personas Les ayudamos mensualmente Con un poquito de dinero Ojalá No 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 ¿Está buscando a Trump? Bueno, póngale pausa porque me va a acabar el rollo Ok, aquí hay una controversia Nos han tenido trabajando Oh, sin alimento Sin alimento Sin alimento A ver el líder de hombres ¿Cómo son? En la 128 y en la 100 ¿Quién? No sé como se llama pero ayúdame Hey, yo creo que Sergio, yo creo que es mejor Si, si No, porque se va a chorrear Y ya sabe que Va a quedar chorreado Brother Nacho, ¿para qué lo traje? ¿Para qué lo traje? Dígame No hombre Por eso yo vote por Donald Trump Mira Mira ¿Para qué lo traje? ¿Para qué lo traje? ¿No? Brother, ahí no me toman fotos Al costado se coman Al costado Aquí estamos trabajando con la raza ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Échale, échale más Lo bueno es que tenemos bastante No, no, no Cuidado Cuidado brother No hay chorrear Y las zapatillas más que todo Pues Mira yo es el único que ando Mira A pasear vinieron Un clavo de esos Le digo que lo hace saltar hasta el cielo Y que está haciendo ahí usted brother ¿Masa para las tortillas? A los tamales A los tamales A los tamales Yo cuando ponga mi negocio de hacer tamales y tortillas Una de esas me voy a conseguir No voy a ponerle glue a las tablas ¿Qué es estar mezclando con la mano? No, no Necesita bastante Oh no, necesita bastante Porque no para abajo se ha chorreado Sí Les estamos enseñando aquí a la gente Porque ya ve que Las tablas son una pesada por la bruja Dijo Las tablas Está todo peco Ahorita vamos a A empezar ya a A repellar No, no Vaya con el bote Vaya con el bote Vaya con el bote Acercle eso Acercle eso A la espalda Ya no lo deja Venga Por favor no me van a hacer una chorreazón Porque Le voy a bajar el sueldo Acuerden que este proyecto va a tener mi nombre ¿Vale a echar más? No No se Se hace piedra Rápido Uy pero no esta muy aguada No esta bien Bueno usted sabe lo que hace Si no hay ahí Ya después no me pregunte Ok Y usted que esta haciendo Michelangelo Esta queriendo llorar por dentro Uy pero así se hace brother Como esta No brother Así hace Así tal vez Acuerden que no estan allá en unos edificios Como aquellos que Ah Se puede chorrear todo Así esta bien yo creo ¿Te crees? Si Con la mas Si sin echar agua Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si esta pegado como 30 mil edificios aquí en Vancouver ¿Cuál? Ya ¿Va quedando bien? Osea que ahorita va entrando todo En las añadiduras Andale Tu si sabes En las añadiduras ¿Sabes que? Que Eso Ahorita mire va La primera capa va quedando Es que esa es para que no se caiga Nacho Es que esa es la que queda brother Allá al otro lado Esto ahorita es para que se agarre Y eso se va a secar como en media hora Eso ya esta seco Si No Tres segundos Bueno tres segundos pues ¿Va amigo? En su mundo pero en el mundo real es media hora Esto es para que agarre nomas ahorita el cemento Tres segundos una sopa y ya después Nos vamos a la sopa Ay 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 ¿Quién paga? ¿Tú brother? A ti Express Manager Dijo que Strong Tower dijo Strong Tower El proyecto se llama Brother le estamos dando propaganda de gratis a su compañía El proyecto se llama Emanuel Strong Tower dijo Emanuel Strong Tower Roofing Así que necesitan roofing Techos El brother pone techos de paja De teja De paja De teja No sabe cual es el techo de paja No ¿Cuál es la paja? La que tienen en el ojo La que va La que tienen en el ojo Esta es la viga Oh esta tiene viga No tiene viga Tiene viga Ok ¿Cómo se dice? ¿Vamos Sergio? ¿Cómo vamos Sergio? ¿Cómo vamos Sergio? Si se mueve Mi Sergio Así como trabajamos No me lo tienes, que me cuesta! Estamos usando este concreto que se llama Traffic Patch Es para reparar concreto Pero lo que tiene es fibra de vidrio Esta reenforzado Yo he usado uno de estos No fibra, no metal molido Le ponen pedacitos de metal para que Pero bueno, ahi vamos a ver como queda Y asi es uno de los trabajos que se hacen aquí en Canadá Bueno Brother cual es esa? No hombre, mire por eso Por eso es que no cae el fuego Jajaja Porque puro es juego Miren Miren Jesús Aleluya Miren Miren Ya le camuflajeo Ya le camuflajeo Ya le camuflajeo Jajaja Ya le camuflajeo Jajaja Jajaja Brother que opina de esos bailes usted? No, brother Hay que castigarlo Es pura carne no? Hay que... Esos no están en el espíritu No, no, no Hay que reprender a esa gente Yo por eso les digo Yo por eso les digo No, brother Pero ese es el grito mexicano Brother No hombre, ahi les dejo un video de los mexicanos Si trabajan los mexicanos Es el problema Miren Miren Jajaja Miren Jajaja 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 Trabajan en el aire Jajajaja No hombre, pan No hombre, pana ¡Gracias!